Una carretera adoquinada de 16 kilómetros de longitud entre los municipios de Achuapa y San Juan de Limay inauguró el buen gobierno sandinista a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura misma que conectará desde ahora a los departamentos de León y Estelí. La clave de todo esto tiene que ver con la sabia conducción, con el manejo correcto del comandante Daniel y la compañía Rosario. Achuapa, San Juan de Limay y Nicaragua entera agradecemos infinitamente y comprometidos eternamente con nuestro comandante Daniel, con la compañía Rosario y con el Frente Sandinista de Liberación Nacional por haber hecho de estos municipios unos municipios diferentes. Achuapa cuenta hoy con las mejores vías de acceso, tenemos hospital primario, agua, saneamiento, energía. Son sueños cumplidos para el departamento de Estelí, Limay, Achuapa, donde hoy nos está uniendo en comunicación directo a estos municipios, departamentos y la realidad que hoy nos sentimos un impacto muy grande, satisfecho, agradecido. Esta nueva obra de infraestructura impulsará el crecimiento de la producción agropecuaria, facilitando además el acceso a los servicios de salud, educación y recreación. Indudablemente es una formidable obra de progreso, en la cual nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha invertido 420 millones de córdobas y tiene una enorme importancia para elevar la producción, para elevar la productividad, para llevar a cabo cualquier tipo de emprendimiento económico, para llevar a cabo los beneficios sociales y hacerlos efectivos entre la población más necesitada. En ella hemos empleado más de 2.300.000 adoquines y además se han construido en esta misma obra cinco importantes puentes. Un gran logro para los habitantes del municipio de Achuapa, San Juan de Limay y por qué no decir Sauce, León, Villanueva. Esta carretera ha venido a beneficiar grandemente a todos los productores, a todos los habitantes. Realmente yo como productor, verdad, he visitado bastante el municipio de San Juan de Limay, el del municipio de Achuapa. Antes me venía a caballo, en bicicleta. Hoy tenemos, verdad, la opción de venir en carro, en una moto, con esta preciosa carretera que tenemos, verdad. El ministro de Transporte e Infraestructura, durante su visita por esta zona del país, también supervisó los avances del proyecto de construcción del tramo carretero Empalme al Regadillo, San Juan de Limay, que vendrá a fortalecer la conexión entre estos dos departamentos. La importancia estratégica de este proyecto es que une a León con Estelí y viene a vincular a la ciudad de Estelí con La Sirena, el Regadillo y San Juan de Limay. 42 kilómetros tiene en total el tramo, verdad, de los cuales vamos a culminar ya los últimos 29 kilómetros y a estas alturas del campeonato, pues tenemos 21 kilómetros finalizados en dirección a Estelí. 21 kilómetros de adoquinado ya hechos, esto significa un avance del 72% en la obra. La inversión es de 23 millones de dólares, 23.5 millones de dólares, y está previsto que finalice en junio del próximo año. De esta manera, el gobierno sandinista avanza con la ejecución de importantes proyectos que transforman condiciones de vida, garantizándoles a los nicaragüenses bienestar, transitabilidad permanente y segura en todo el territorio nacional. Con imágenes de Guillermo González, Cristian Carrión, Multinoticias.